Hola maestros, soy el profesor Uriel, uno de los administradores del grupo UCICAN, Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. En este grupo estamos conscientes de que todos necesitamos un poco de ayuda. Por tal motivo, hemos decidido realizar una dinámica para entregar 10 paquetes de guías de estudio que incluyen simuladores, resúmenes y bibliografía totalmente gratis para admisión en educación básica. ¿Para qué les servirán estos paquetes? Recuerden que dentro de la apoderación de los elementos multifactoriales, a considerar se encuentra el sistema de apreciación que se conforma de dos etapas. La primera etapa es el curso de habilidades docentes para nueva escuela mexicana y que tiene un valor del 20%. Y estas guías o paquetes de estudio que serán gratis, les será de bastante utilidad para acreditar la segunda etapa del sistema de apreciación y que es uno de los más valiosos porque vale el 50%. Estamos hablando del instrumento de valoración de conocimientos y actitudes docentes. ¿Qué deben de realizar para obtener estas guías o paquetes de estudio? Muy fácil, lo único que deben de hacer primero es que deben de ser miembros del grupo UCCAM, Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y segundo, ser miembros de la nueva escuela mexicana. Acción número 2, compartir esta publicación en un grupo, en su propio perfil o en una página en modo público. Y número 3, dejar un comentario de por qué quieren ser docentes en educación básica. ¿Cómo van a elegir a los 10 ganadores? La forma en que se van a elegir a los 10 ganadores es mediante un sorteo, es decir, mediante un sorteo donde se va a verificar que hayan realizado las tres acciones indicadas previamente. ¿Cuándo se van a elegir a estos ganadores? El día 5 de abril del 2020, aún no hay un horario definido, pero necesitan estar al pendiente en el grupo UCCAM, Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Y ahora veamos cómo funcionan estos simuladores. Vemos pregunta número 1, ¿La etapa de preocupación social y conciencia pertenece al nivel de desarrollo moral y preconvencional? ¿Falso? Le damos continuar. Número 2. Vemos la pregunta número 2, tres posibles opciones. ¿Cuándo comienza la adolescencia? ¿Cuándo comienza la secundaria A con el inicio de la pubertad? Número 1. Inciso B, a los 12 años. C, al terminar la secundaria. Elegimos cualquiera de los tres, por ejemplo, al terminar la secundaria. Nos dice que es incorrecto. Nos marca en verde la respuesta correcta. Continuamos. Pregunta 3. ¿Los factores biológicos influyen en el desarrollo psicosocial? Elegimos verdadero. Nos dice que está correcto. Continuamos. Pregunta número 4. En la primera etapa de la adolescencia existe una visión utópica del mundo con objetivos y metas irreales acerca de casi todo el contexto del mundo adulto. ¿Verdadero? Nos marca que estamos en lo correcto. Continuamos. Y si observamos la línea verde, nos marca que apenas llevamos el 26% de este simulador. No, apenas estamos en un cuarto. Pero esto es un ejemplo de cómo funcionan los simuladores que les haremos llegar. Y este es el paquete que vamos a entregar. ¿Vale? Maestros, cuídense. Y nos vemos en la próxima.